giovanni medina acusa a ninel conde por quererlo matar si mis amites hay nuevas noticias entre la ex pareja ninel conde y giovanni medina parece que los dos no solamente siguen pleitos legales pero también callejeros y les voy a explicar porque hoy giovanni dio una entrevista y contó que está recibiendo amenazas de muerte de ninel conde giovanni se supo de las amenazas por su digamos jefe de prensa juan cepeda por lo que se llamitas con una amenaza más directa a la persona y no a través de un tercero puedo estar mal pero voy a dejar que giovanni medina explica lo que está pasando aquí les va quiero decirte que hoy he presentado una nueva denuncia por amenazas amenazas de muerte que le hablaron conocidos a él para decirle que este que tenía yo una amenaza muy seria de muerte con gente de reclusorios con gente que se dedica actividades y visitas por todo esto no porque yo hablo con ustedes porque este estoy básicamente defendiendo los derechos de mi hijo y los míos en los finales de agosto giovanni mandó un tweet tratando a ninel de demonio si demonio y hasta la tacho de perversa y inmoral y dijo si supieran lo importante que es rescatar a mi hijo a tiempo si supieran cantidad de maldad cuánta negligencia cuánto ignorancia perversidad cuántos malos ejemplos cuántas malas entrañas mentira y libertinaje ponen en riesgo incluso su salud sé que tengo dios conmigo y que estoy viviendo a cada instante su favor pero qué increíble lenta es la justicia en méxico incluso para un caso urgente como éste en fin sólo dios emmanuel y yo sabemos el demonio que enfrentamos y lo importante de esta batalla sigo y seguiré luchando por ti amado dándote mi vida en vida porque tu vida vale la pena te bendigo hijo vas a estar bien hasta ver victoria resiste por favor llamita se ve que está muy preocupado pero aquí está giovanni para explicar su tuit porque yo si considero que que mi hijo está corriendo un constante peligro por diversas situaciones porque entran personas a su casa que no sabemos qué mañas tengan pero no paró ahí hasta tiro una directa a jose manuel figueroa si el señor pide una prueba de adn dijo que digo gracias a dios como lo dije el hombre tiene una verroga asquerosa que mi hijo no tiene no hay manera pero qué está diciendo y cómo quedan en él como quien tendría que defenderse sin embargo yo por eso salí en defensa y tomando partido por ella no porque sé que ella por hacer una gira de cinco o diez fechas con con este sin talento se va a quedar callada jajaja lo dijo sin talento además se queja de no ver a su hijo lo voy a dejar que giovanni lo explica yo creo que es un tormento para él ahorita pues bueno tuve la oportunidad de compartirte algunos vídeos creo que la felicidad de mi hijo ni ni con todos los vídeos que ni en él sube juntos lo puede ver así de contento pero desgraciadamente al momento de arrancarlo porque literal lo tienen que arrancar de mis brazos y esto lo puedo demostrar públicamente cuando sea es terrible para los dos según en él no ha recibido nada de los juzgados pero puede ser la lentitud de la justicia mexicana como escribió giovanni llamitas ahora es tu turno que piensan de giovanni medina y juan cepeda con esta nueva demanda se puede entender que se juntaron y fumaron la pipa de la paz para destruir a la bombón asesino deja en los comentarios si alguna vez hiciste las pases con alguien y como te fue después no se olviden de dar un like a este vídeo suscríbete al canal y también comparte este vídeo con tus familiares y tus amigos en las redes sociales gracias por visitarnos mantente al tanto con los chismes del día mis nuevos espacios y también las reseñas de tus programas favoritas vamos haz clic en estos vídeos en la pantalla